Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Jorjito, ¿cómo entraste en la tele y cómo te hiciste tan famoso? Bueno, ¿cómo entré a la televisión? Yo soy licenciado en comunicación social. Qué lindo. ¿Cómo me vas a sacar el pañuelo como en el programa? No, te juro que no. No me desbarate ahorita. No, no te desbarate. O sea, no es que es una cosa arreglarse aquí. Ve, ya me saca el micrófono, espérate un ratito. No, 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 póngase el micrófono. Yo mismo me estoy haciendo la maldad. A ver, yo soy licenciado en comunicación social. Me tiene miedo. Entonces, es que es una cosa que te agarra de acá, pañuelo, zapato. Pero tienes peso, ¿no? No, no. No, no tengo pesuña. Porque si no, te lo puedo estar sacando, pero con pesuña no. Sí tengo, sí tengo. Ah, no, no te lo saco. ¿Tienes pesuñito? No, no, no es mentira. Es para que no me saque el zapato. Le voy a contar. ¿Y cómo te cuidan las pesuñas? Con un talquito. Ya. Uno coge el agua hervida y mete el... No, mentira. Un cangreo. Un agua cangreo. Unos crustáceos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta el cangrejo? No mucho, la verdad. No soy fanático del cangrejo. No, no, eso de estar martillo, sacado puede ser. Ya, bueno. ¿Cómo comenzaste? Ubícame porque yo me puedo ir. Ya. Ahí estamos. ¿Cómo comenzaste? ¿Eres licenciado? Estudio comunicación social. Ok. Siempre estudié esa carrera. Ya. Porque no recibía contabilidad, no había matemáticas, no había por igual. Claro, claro. La audiencia carrera que no tenía nada de eso, estudié comunicación social. Entonces, siempre me propuse estar en televisión, en televisión nacional. Yo dije, algún día me gustaría... ¿Y por qué dices en televisión coma, en televisión nacional? Porque yo empecé en televisión local. ¿En dónde? En el empalme. Ah, tú eres el empalme. Yo soy el empalme y empecé haciendo televisión local en un canal regional. A ver, ¿cómo es el empalme? El empalme es un pueblo chiquito. ¿Ya? Así es el empalme. Es un pueblo chiquito, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo se saluda, donde... La mordida del burro. ¿Dónde hay la mordida del burro? ¿Te han hecho burros y la mordida del burro? Sí, una vez me lo hicieron. Casi lo mato. Me casé con él luego, ¿no? Por razón. Te lo quiso matar, pero de amor fuera. No lo quiso matar por la mordida del burro. Pero bueno... Luego, no, perdón, me tratamos en el patrimonio. Ya, ya. ¿Cómo es el empalme? Empezó el golpe. ¿Cómo es el empalme? El empalme es un pueblo pequeño. Es el último cantón de la zona norte de la provincia de Guayas. Este señor no me deja. Te juro que no me deja. Tranquila. No me deja este señor. ¿Podemos estar sin el pensador de Rodaño? El empalme es un pueblo pequeño. Es el último cantón de la zona norte de la provincia de Guayas. Somos los últimos en Guayas. Y ahí crecí toda mi vida hasta los... ¿Cuántos habitantes tenía el empalme? No me pregunto eso, no me acuerdo. ¿No sabes cuántos habitantes? No me acuerdo. No puedo creerlo. No me acuerdo. Bueno, digamos que puede tener 20.000 habitantes. Sí puede tener 20.000. Digamos, digamos. Lo que pasa es que no sabemos a ciencia cierta. Podemos estar... Puede ser más, puede ser menos. Pero tú tenías un programa en el empalme. Sí, exacto. Entonces... En un canal, no un programa. En un canal local. Ya, o sea, hay un canal. En un canal por TV Cable. Por TV Cable. Ya, ok. Entonces, ahí empezamos haciendo un programa que se llamaba Hora Familiar. Hora Familiar. Entonces, era como una revista. Hacíamos entrevistas. Hacíamos segmentos de salud, de belleza. Y hacíamos también algo de turismo. De allí, estuve ahí dos años. Luego me fui a un canal en Quevedo. Que era con cobertura regional. O sea, te fuiste a la provincia de Los Ríos. Me fui a la provincia de Los Ríos. De Los Ríos. De la empalme a Quevedo hay 15, 20 minutos. Ah, se quita. Entonces, claro. Es como una frontera. Exacto. Ya, ok. Todos los días coja bus. Ok. Entonces, me iba a Quevedo. Y trabajé allá, hacía algo de producción. Y seguíamos con el tema de la revista Familiar. Entonces, estuve ahí trabajando un año y medio. Ajá. Luego regresé a la empalme nuevamente. Al canal de la empalme. Y de ahí, pues, en Quevedo conocí uno de nuestros amigos. También pertenecía al programa. Ahí lo conocí a él. Él se vino a trabajar acá en Guayaquil en un distribuidor de... De hecho, es el tío Emilio. Emilio Pinar Gómez. Ah, ya, ok. Él se vino a dirigir un distribuidor de líneas telefónicas. Yo le dije, sabes que, Pablo, yo me quiero ir a Guayaquil porque quiero trabajar en televisión. Pero antes, yo iba a trabajar de lo que sea. Mira, limpia piso, de lo que sea. Pero tenía que trabajar aquí en Guayaquil. Para luego buscar estar en televisión. ¿Vendiste tu cuerpo alguna vez? Mira, me hubiera gustado porque yo no creo que es que avanzar. Dependiendo cuánto paguen. ¿Cuánto crees que te hubiesen dado? ¿Cuánto crees? ¿Qué precio me pondría? ¿Qué precio me pondría? Yo no te tazo. Ah, así está. Para mí es muy difícil. Si ya entró tazándome una vez. Chiquito, pues pito. Y ahora me voy a ofrecer el tazar. No, dime tú cuánto crees que te haría. No sé, no sé. Es que en realidad no lo he pensado, así sabes. ¿Qué es lo más lindo que tienes? Lo más lindo que tengo. Entonces, cuando te vienes al espejo. No sé. No, no tienes idea. No, no. Yo creo que lo más lindo que tengo es poder, no, es saber pararme con los pies en la tierra. Saber que me costó llegar hasta donde estoy. Y es lo que en mis oraciones todas las noches digo, sabes que Dios no me hagas perder mi norte, no me hagas crecer, no me hagas creerme algo que no soy. O sea, siempre recordar de dónde uno viene. De hecho, me hice hasta un tatuaje y mi tatuaje dice, tocando el cielo con los pies en la tierra. Qué lindo. Sí, sí. A mí, sabes que a mí me gusta tu personalidad. Sí. Me parece que eres un hombre sencillo, un hombre abierto también y un hombre pues con un corazón muy grande. Gracias. ¿Por qué eres así? Porque, o sea, el hecho de que sea el pueblo no te garantiza que sea sencillo. Ah, bueno, sí, tienes razón. Por supuesto. Pero yo voy a empezar por ahí. Mira, quizás yo tengo todavía papá y mamá vivos, pero yo creo que el pilar fundamental para todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido mi mamá. Mi mamá siempre ha sabido aterrizarme cuando he querido despegarme del suelo. Siempre ha sabido orientarme. Nunca me ha cortado las alas. Yo creo que es la única persona que jamás, jamás en la vida dejó de confiar en mí. Siempre me dijo, tú puedes hacerlo. Me enseñó de cada oportunidad ver lo bueno, lo malo y siempre me empujó a arriesgarme. Entonces, yo creo que por ahí la formación que te dan en casa es muy importante. También cuando vienes de una familia en la que has tenido muchas necesidades, cuando aprendes a, cuando empiezas a salir adelante, como que valoras más las cosas que se te vienen. ¿Qué necesidades tuviste, Jorjito? Bueno, yo vengo de una familia humilde. Mi papá trabaja aún en el mercado. Mi mamá ha sido mamás de casa, ha sido líder comunitaria. Entonces, dentro... ¿Qué vende en el mercado tu papi? Él tiene una, la línea de él son los chanchos. Ya. Él tiene una tercera de chanchos. Ok, ok. Entonces, tercera se le dice ya, pues, ¿no? Y vivieron de eso toda la vida. Y vivimos el comercio toda la vida. Digamos que fue como que el negocio familiar. O sea, mi abuelo trabajó en eso, mi papá trabajó en eso, el papá de él trabajó... Entonces, ¿me entiendes? Es una tradición. Es como una tradición. Quizás yo rompí un poco la tradición. Ya. ¿Un poco o bastante? Bueno, bastante, sí. Porque trabajas aquí con chanchos. Que yo sepa... Pero hago buena fritada, así que la puedo invitar. ¿Con qué hace fritada? Con la carne del chanchos. Ah, ya, ok. Perfecto. Muy bien. ¿Te la comes? Entonces, por supuesto. Todo lo que yo cocino me como. Pero tú eres un cocinero. Yo sé cocinar, claro. Desde chiquito, mi mamá me enseñó a cocinar. Y me dijo, si no, pero ¿por qué? Vaya a ponerse el arroz. No, pero ¿por qué? Si cocinas las mujeres. No. Los hombres también cocinen. Y algún día me vas a agradecer. Mira, hoy por hoy, Marielita, tengo cinco años viviendo aquí en Guayaquil. Los cinco años viviendo solo y me sirvió. O sea, yo sé cocinar de todo. ¿Y cuánto te viniste del empalme? ¿Cuántos años tenías? En el 2010. Tenía 24 años. Ya. ¿Y ahorita cuántos tienes ahorita? 30 ya. Bueno, ya tienes 30 años. ¿Y te viniste a vivir solo? Tercera ronda. Dicen que la tercera ronda es la mejor que es. La tercera, sí. Bueno, la cuarta es linda. Yo estoy en la cuarta, así que créeme que es la mejor. Mira, mira cómo se ríe. Pues también está la cuarta, pues. ¿Te gustan las de la cuarta o las de la tercera? ¿A ti te gustan las de la tercera o las de la cuarta? Dicen que la experiencia es muy buena. La experiencia es muy buena. Sí, ¿no? Sí. ¿Es cierto que a usted le gusta Carlos José y Osvaldito? Ah, eso salió y vamos con todo. Claro, y ahí, por ahí, cuéntenme. Sí. Le gusta lo prohibido a usted, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos son prohibidos. Porque son casados, pues. Ah, sí. No, pero es que no me gustan. Es que en la nota salió que le gustaba. No, pues es que, es que mira. No, no, no. Yo sabía que le iban a editar en esa parte. Pero lo que yo dije es que me parecían interesantes. Obviamente hay gente que es muy interesante. Interesantes como... Como varones. Como gustar. Oye, bueno, pero escúchame. Viniste a vivir acá solo. Solo. Hágame contacto, contacto. Contacto contigo. Me encanta que les hagas contacto. Qué manera. Una cosa que golpea duro. Oye, es peor que los planetas de Tico Tico el contacto, ¿no? O sea, cuando tú vas a Tico Tico le dices, Tico Tico, Mercurio, Venus y la... Y me ven y me dicen, contacto. O sea, no, pues es una cosa terrible. Y cuando ven, por ejemplo, a Alfonso y a Spinoza de los Monteros, ¿qué le dicen? Dog Alfonso. Dog Alfonso. El nombre es por los años y años y años. Y años y años. Y cuando ves a Ana Wilfugasich, estamos hablando de ya, los que tienen alguna edad. ¿Qué le dices a Anita? Ay, no tienes esa confianza con Ana. No, 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 ni siquiera la he saludado nunca en persona. ¿Nunca en persona? No, nunca. No. No he tenido el gusto de conocer en persona. No. No. No te puedo creer. ¿Y a Marían, por ejemplo? A Marían, sí, por supuesto. Ya, ya. El otro día salió una nota que Marían decía, no, hasta aquí he cortado con las farras. La semana siguiente me la encontré en una discoteca. Que voy a hacer en Nacha, Marían, voy a hacer en Nacha. Bueno, bueno, bueno. Entonces llegaste a vivir solo acá. Llegué a vivir solo. O sea, yo llegué a vivir, mis amigos, aquí venían cinco amigos del empalme. Cuatro, cuatro amigos del empalme. Entonces, obviamente, recién iba a tener trabajo, mis papás no tenían cómo pagarme acá un departamento. Entonces, yo llegué a vivir en la casa de ellos, en el cuarto de empleadas, pagando 40 dólares mensuales. No te puedo creer. Entonces, así viví un año en el cuarto de empleadas hasta que yo trabajé en ventas. Yo creo que si yo hubiera trabajado en televisión, mi segunda carrera hubiera sido las ventas. Es que tú eres exigente. Tú eres movidísimo. Mira, yo vendía piedras y piedras me compraban. Entonces, ves que las ventas, si más trabajas, más puedes ganar. Entonces, le cogí tanto amor, nunca había vendido nada, pero le cogí tanto amor en ese tiempo a las ventas que yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Bueno, ya llegó lo de la televisión y ya me desvíe de las ventas porque en realidad para los que yo había llegado aquí era para la televisión. ¿Y cómo llegó la televisión de tu vida? Justamente un día en la que habíamos buceteado todo el día. ¿Con qué? De arriba para abajo con una amiga. Yo empecé a trabajar, como que me dice mejor amigo de una de las chicas de ahí mismo de ventas y con ella pues trabajábamos en equipo. Y de eso que ya llega a ser la tarde, cansado, en la que te tocó con un sol caminar todo el día, me llega un mensaje de una amiga que me dice, Jorge, están haciendo un casting en RTS para conductores, co-conductores y modelos. ¡Chuzo! Sí, chuzo. ¿Y tú qué te crees? ¿Qué te crees en ese momento? Un metro sesenta y cinco. Yo dije, modelo, no me cogen, pero para modelo de qué puede ser. Eso sí, lo voy a aplicar. ¿De bonsai? De bonsai, claro. Claro. Bueno, se acabó la entrevista, muchas gracias. Ya, 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 ya. Carlos X me dice Tarzán de bonsai. Claro, pero yo no sé qué decir Tarzán porque fue bonsai también, modelo de bonsai. Ya, y entonces. Entonces, obviamente yo dije, no, yo tengo que aplicar para animador. Entonces, fuimos, fui al casting, llamé a una prima porque no quería ir solo, obviamente y me dijo, no, no voy a dejar una prima. Entonces, fuimos con mi prima y ahí empezó la entrevista. Cuando llegamos, había chicas espectaculares, chicos todos con sus pepas, y mi prima me agarra la mano y me dice, primo, ¿qué hacemos aquí? No me vas a coger. Estoy tranquila, esos son los que vienen para modelos, son los que vienen para animadores. Pero era como que dándonos ánimos, porque imagínate, un metro sesenta y cinco, y yo ya está con el uniforme de trabajo. Y yo como que me daba ánimo, me decía, no, yo tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Porque miraba para atrás y decía, no, ni ese porte ni ese cuerpo tengo ahorita. Ahorita, ahorita, claro. Yo era borrita, claro, un poquito más borrita el cabrón. Ok, ¿y entonces? Y así empezó el casting, empecé a hablar, en ese tiempo me hizo la entrevista, la primera entrevista me la hizo Wendy Escobar. Ya. Entonces, conversando, 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 y Wendy me dice, oye, ¿sabes qué? Tú haces una pregunta, ¿qué tiempo puedes permanecer sin decir nada? Estar callado, o sea, hablas demasiado. Entonces yo le dije, no sé, ponga más pruebas. No, 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 ya terminó el casting, yo dije, la fregué, hablé demasiado. A los ocho días nos llama una preselección. La preselección fue con Mary Joanne, con Mary Joanne Pavicic, mi gran amiga ahora. Y de ahí, el tercer casting ya fue para seleccionar a 10. Entonces, cuando ya pasamos estos tres filtros, nos dicen que era un reality. ¡Wow! Entonces yo dije, un reality, me imaginé gran hermano así encerrado. Yo dije, no, yo aquí pago mis deudas, pago mi comida. Y dije, ¿cómo voy a permanecer encerrado? Y dije, no. ¿Cuánto te iban a pagar, pues? Hasta ahí no nos habían dicho que nos iban a pagar. O sea, dijeron que era un reality. Entonces no hablaron nunca de sueldo. Entonces yo dije, no voy a perder mi tiempo en un reality donde a mí me toca trabajar todo el día para poder pagar arriendo, para poder pagar comida, para poder pagar movilización. Entonces yo dije, no. Y justamente en ese último casting lo hizo Gastón Carrera y dijo, bueno, si a alguien no le parece, puede salir de esta sala. Entonces yo dije, yo iba a salir, pero no salgo porque estaba el último. Y por no pasar enfrente de todos y no pasar vergüenza, yo dije, bueno, me quedo un rato para que se termine. Y ahí fue que ya dijeron, pero bueno, se les va a pagar. El reality se trata de tal cosa. ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios. Y yo dije, bueno, lo puedo pensar. Cuando dijo, tienen que entrar a las 5 de la tarde, yo dije, perfecto. Yo así, yo llegaba con mis ventas hasta las 4 y media. Yo dije, bueno, hablo con mi amigo Pablo. ¿Y qué vendías? Planes de teléfono. Ya, ok, ok, ok. Y así fue, así empecé en la empresa en la que estaba trabajando en el año. Ya estaba quedando como el mejor vendedor, me ganaba siempre los premios en primer lugar. Entonces me estaba yendo muy bien. Entonces me arriesgué a tener esa doble jornada. Al mes mis ventas empezaron a bajar. Entonces, obviamente yo ganaba mucho más vendiendo que lo que en ese momento nos estaba pagando el canal. Pero tenía que tomar una decisión. O sea, no podía en ese doble ritmo porque estaba descuidando mi trabajo de ventas. Entonces hablé con Pablo y le dije, ¿sabes qué, Pablo? Me voy a retirar porque me voy a dedicar a la televisión, en este caso. Voy a probar. Dice mi amigo Pablo, ¿cómo vas a hacer eso? Allá vas a andar brincando, no sé qué, vas a perder, acá estás trabajando. Pero le dije, bueno, tienes razón. Allá voy, estoy ganando menos. Pero fue lo que yo vine. O sea, yo quería estar en televisión. Entonces tengo que probar a ver qué tal me va. Y así fue. Y te fue estupendo, golfito. Gracias a Dios, gracias a Dios. Oye, y la verdad es que el canal te ha abierto las puertas en muchos sentidos. Tienes hasta un personaje cómico. O sea, una cosa increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad, la verdad, sí. A mí, una vez se me acercó una señora y me decía, este, oiga, mi hijo lo admira mucho. Y él quiere saber, ¿qué hace usted para estar donde está? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, primero le agradecí. Le dije, si usted me pregunta por una fórmula, no sé cómo lo dice. De hecho, yo no sé qué he hecho para que la gente me pueda querer o me pueda llegar a estimar el público, refiriéndome al público. Pero yo creo que es simplemente hacer como tú eres. O sea, sin poses, sin máscaras, sin hipocresía, que la gente te conozca tal y como eres. Y ya, ¿tú crees que por eso gustaste tanto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que en ningún momento puse poses, en ningún momento me puse máscaras. De hecho, a mí, en el programa cuando empezamos me decían que era el cholo del grupo. Entonces, encantada, yo soy el cholo. Cholo que se respeta. Cholo que se respeta, muy bien. Y estás feliz con eso. Yo estoy feliz, yo estoy feliz, la verdad que sí. Y ahorita, ¿qué? O sea, súper conocido, estás en buenos programas, participas y ahora, ¿qué más quieres? Porque como Eduardo, por ejemplo, dice, yo quiero hacer un late night show, ¿no? ¿Tú qué quisieras hacer? A mí me gusta mucho la política. Yo en algún momento me gustaría dedicarme a la política. Tu mamá fue política, algo me dijiste, ¿no? Mi mamá es líder comunitaria, entonces siempre fue la presidenta del barrio, ha sido muy colaboradora en la iglesia y ha sido... ¿Es organizadora tu mamá? Mi mamá es organizadora, o sea, mi mamá, yo creo que eso lo heredé de ella. O sea, el hecho de, vamos organizando, nos vamos a hacer esto, hacemos lo de acá, no sé, o sea, eso definitivamente lo saqué mi mamá. Entonces, sí, no quiero estar toda la vida en televisión, eso lo tengo clarísimo. ¿Cuánto tiempo más en televisión? No sé, yo asumo que unos 10 años más. 10 años más, ok. ¿Y de ahí a la política? 8, 10 años más. Si es que antes no me dedico yendo a la política. Primero tengo que ser alcalde de Empalme. Ah, bajaste. Voy a ser alcalde de Empalme. Ah, ok. Luego seré prefecto del Guayas. Ok. Y luego, luego hablamos, no sé, no creo que ya la presidencia y tanto, me voy a quedar sin pelo después. Tanto en tres. Pero bueno, me quedaría hasta perfecto, creo, asambleísta o una cosa así. Ya, pero es lo que a ti te gusta. Sí. Y después le pongo una revista. Oye, estás helado, no me toques. Está siento frío, su casa parece Polo Norte, bájale un poquito el aire. Ay, ya te voy a bajar el aire, ¿por qué no te des peines, hermano? Porque tienes ese copete ahí, oye. Ay, me mando un mes, por favor, por favor. Me encanta este chico, así se me parece tan, pero tan nice. Oye, y te vas a casar algún día. Por supuesto. ¿Con quién? Yo quiero, es que sabes que no encuentro la fábrica, no encuentro la madre de mis hijos todavía. Ya, y a quién quisieras como madre tuya, aquí hay una, dos, tres. ¿Estás soltera o casada? No, pero mira, mira la china de acá. Bueno, pero le digo una cosa, nos iría bien el empalme en que veo 15 minutos. A 15 minutos, se visitan a los papás ahí. Y los consuegros se pueden visitar. Exacto, ¿qué te parece? Algo que me dice mi mamá que siempre pregunte, ¿usted sabe cocinar? ¿Sabe hacer bollo, longaniza, caldo de salchicha, caldo de bola? ¿Cómo, cómo, claro? ¿Obvio, qué? Sí. ¿Se ve quemar el agua? No, morcilla, morcilla. ¿La morcilla, el caldo de salchicha? ¿Hacé un vídeo con la salchicha? Mi mamá se ve espectacular. Me fascina. Morcilla hornada. No, pero las morcillas de Manaví son las mejores. Sí, ¿mi mamá es Manavá? Claro, pues. Estamos hablando de otras cosas. Mi mamá es de Alajuela. Ah, con razón, tu mamá tiene ese temple, pues. Una vez me estampó la mano en la boca. Tiene buen temple. ¿Y cuántos hermanos son ustedes ahorita? Solo dos. ¿Ya? Solo dos. ¿De papá y mamá? Claro, de papá y mamá. Tu papá, me imagino, nunca se atrevía a poner los cachos de tu mamá. Dicen que hay una tercera hija, pues eso no sabemos todavía. Nunca nos han presentado. No nos han presentado. Ya, porque tu mamá... Pero somos dos de papá y mamá. Tu mamá es bravísima con tu papá. Mi mamá es así. Claro, todo lo que gana tu papá, tu mamá lo recibe en la casa. No, 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 no tan así. No tan así. Mi papá también es muy, muy, muy... Ajá, muy parado. Muy enojón, exacto. Ya, ok, ok. Digamos que a él les tocó como que aprenderse a mediar ambos. Y ahora que ya están solos, por así decirlo, bien solos los dos, ya se comprenden diferente, ¿no? Porque mi mamá por ahí es la que a veces como que grita un poquito más. Mi hermana está casada, tengo una hermana de 24 años y una sobrina hermosa de dos añitos. Aquí es tu amor, típico. Yo creo que es la hija que Dios todavía no me ha dado. Ok, muy bien, perfecto. Oye, mi Jorito, ¿pero cuántos años tienes en televisión? ¿Tú tendrás unos seis años en televisión? Exactamente seis. Más o menos, ok. Claro. Ok, si yo te hago un recorrido y tú me vas a decir en una palabra, ok, la opinión que tú tienes o lo que primero se te viene de la mente de las personas que yo te voy a nombrar, me lo dices. Carolina Ramos, ¿la conoces? Sí, sí, claro. Ay, sí. Sí, claro. Ay, sí. Carolina Ramos, de Ríos. Qué manera. Alfonso Espinosa. Pero por supuesto, Eminencia. Ah, ya, ok, por favor, ya. Ponlo Vaquerizo. Ya, Javive, ya tú. Por supuesto. Ok, ok, ya, por favor. Ya, ahí está. Vamos bien. Mariaca. Mariaca, eh, Sazón. Ok. Sí sé quién es Mariaca, por supuesto. ¿Sabes qué? Yo hice una vez, hice pasantías en... Ah, no, fue con... Me confundí. O sea, el chavo del ocho. Porque me va por el entretenimiento. ¿Qué dices? Nada de noticias. Bernal Fuller. Bernal, Solidaridad. Ay, qué bonito. Sí, sí. Muy bonito. Yo era fan de él. ¿Tú eras fan de él? Claro. ¿Tú lo veías todas las tardes? Lo veía todas las tardes. Ok, muy bien, perfecto. Me encantaba el programa que hacía. Ya no te voy a seguir preguntando. Sí, no, o sea, pregúnteme... O sea, ¿no te voy a pasar un cuestionario antes? Ok, ok. Merci. Lucita, usted es bien malajera. Es como envidiosa para que no quede mal. Oye, escúchame. Si yo te digo Marilaviteri, ¿qué se te viene a la mente? Contacto. Contacto, locura. Desbarata a la gente. Es una cosa que ella no entiende. Y si yo te... No, pero a mí me encanta. Me encanta su personalidad. Y si yo digo Jorge Heredia, ¿qué se te viene a ti mismo? Tarzán de bonsai, ¿no? Muy bien, Jorge Heredia estuvo acá con nosotros para Mariletv y también para Revista Mariela. Mi querido Jorge Heredia, yo sé que tienes muchas fans ya para despedirte. ¿Qué les quieres decir a ellas? Muchas gracias a todos por el cariño, por siempre estar ahí pendientes. Gracias por este sitial dentro de la televisión. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Me encanta que hayas venido, vida mía. Tú con un corazón grande y de verdad te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias, Marilet. Un besito, mi amor, doy un beso. Bella. Jorge Heredia estuvo con nosotros.